Ahora soy latinoamericano Está la cosa jodida Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi de más de My Hero Academia The Strongest Hero, bienvenidos a mi de más para el canal Bienvenidos a un vídeo de novedades e información Novedades e información que sinceramente Me han pillado un poco de sorpresa Pero que a partir de ahora Ya no será de esta forma Yo que me paso esta información ayer por la tarde Me esperaba que fuese un troleo Pero no, es totalmente cierto Yo que ya sabéis que me suele trolear bastante Y me suelen colar algunas bastante dobladas en los directos Pero esta vez es totalmente cierto Y para ello, como veis, estoy en Latinoamérica Con Carcel Latino Me he creado una cuenta en el servidor americano En el último servidor que hay No tengo intención de jugarla, al menos de momento Ya sabéis que a día de hoy cada vez juego menos gachas Y bueno, teniendo en cuenta que cada vez lo juego menos Pues no me voy a poner a crearme una smurf en un servidor americano Para prácticamente no tocarla Así que sin más, me he creado esta cuenta Para estar al tanto de estas cosas que os voy a comentar ahora mismo ¿Por qué? Porque en la versión americana dan más información Que en la versión europea No sé exactamente por qué pasa esto Pero vuestras notas del parche O las notas del parche de la versión americana Son distintas a las de la versión europea Siempre dando un poquito más de información Siempre dando alguna que otra pista Que nosotros los jugadores europeos No podemos encontrar Por ello, me he creado esta cuenta Para a partir de ahora No perderme absolutamente nada Cace latino está al tanto De absolutamente todo lo que hay por aquí Así que sin más Vamos a empezar Y esto viene relacionado con El banner del Gran Torino Banner del Gran Torino Que como Aquí está No lo encuentro No me jodas que aquí no está Banner del Gran Torino Que aquí lo tenemos En el cual pues obviamente Podemos conseguir la carta activa De este personaje No sé si haré un tirar o no De este banner Es bastante probable que sí Pero sinceramente Es un poco una copia De lo que hice ya Cuando salió el banner De Mount Lady Si no recuerdo mal Que salió hace relativamente poco Pero de igual manera Hay gente que me lo ha preguntado Y yo creo que hay gente A la que le puede interesar Con lo cual es probable Que haga un pequeño vídeo Bastante cortito Sobre si tirar o no A esta carta Sin embargo El hecho de que sea Gran Torino Nos da alguna que otra pista extra Por el punto de que bueno Ya sabéis que los personajes Dentro del anime Pues tienen sus relaciones Y en este caso Insisto Únicamente en la versión americana Las notas del parche Nos dan un poquito más De información De lo que nos da En la versión global Y es que como estáis viendo Por aquí Aquí tenemos el anuncio De la carta activa De Gran Torino Como podéis Dejad de templar Piernas Y luego como estáis viendo Por aquí Se mueve más rápido De lo que el ojo Lo puede ver Y en los detalles Dicen que durante este evento Vamos a poder conseguir La carta activa Del Gran Torino Con un drop rate Bastante aumentado Básicamente es la única Bueno, es la única carta Que te puede salir De seis estrellas De la rareza superior Y como estáis viendo por aquí Al final De ese mismo texto Nos ponen también Coge O en este caso Para los argentinos No, sería como agarra Al entrenador Agarra al profesor En preparación Para el estudiante Que está llegando Esto es una pista Muy, pero que muy decente De lo que podría llegar En las próximas semanas Que debería ser Nada más Y nada menos Que el regreso De All Might El primer personaje Promoted Que hubo en My Hero Academia De Strongest Hero Sin embargo A pesar de que a mí No me haga excesiva ilusión A pesar de que es un personaje Que creo que es muy bueno Que vuelva Y que obviamente Debería seguir tirándole Porque sigue siendo El mejor personaje del juego Imagino que en algún momento Acabará saliendo alguno Que lo desbanque Pero de momento All Might es Y de momento Tiene pinta de que va a seguir Haciendo así Durante bastante tiempo El mejor personaje del juego Pues obviamente Creo que es bastante interesante Tirarle todos los summons posibles Al banner de All Might Sin embargo Como necesitaría mínimo Dos All Might Para poder subirlo a SS Que sería el próximo rango Que tendría que desbloquearle Lo veo bastante complicado Poder sacarlo Si el banner llega ahora mismo Que insisto Esto no deja de ser Solo una suposición Pero este tipo de pistas Yo creo que dejan bastante claro Que es lo que va a llegar Ya no solo esto Sino que también tenemos Un detallito más Como estamos viendo Por aquí Si no recuerdo mal Ahora lo veremos por aquí Y es que aquí tenemos Las notas del parche De los fixeos Que hubo por Hawks Que esto también Lo tenemos en la versión global Había algunas cuantas Había algunos cuantos fallos Relacionados con el vuelo de Hawks Con ciertas cosas de Hawks Que espero que hayan solucionado Absolutamente todas ya Y también Había una en la que Por utilizar la ultimate Te metías debajo del mapa En muchas ocasiones Así que insisto Ya sabéis que Hawks Es un personaje bastante bugueado Y ha sido también Bastante fixeado Esperemos que dentro De relativamente poco Este completamente fixeado Y totalmente operativo Para seguir jugándolo Pero aparte Aparte de estos Pequeños detalles Que estáis viendo por aquí Insisto, todos Y cada uno de estos Ya los teníamos en la versión europea El punto 6 y el punto 7 No aparecieron en la misma Cosa que me da un poco de rabia Porque insisto Aquí tenemos un poquito Más de información Relacionada con lo que Se estaba comentando anteriormente Ahora Hawks Habla en inglés Esto realmente nos da Totalmente igual Si que es cierto Que cuando me he descargado Este juego Por defecto Se ha puesto con el idioma en inglés No pienso No pienso mantenerlo Durante muchísimo tiempo Pero aparte de eso Como estáis viendo por aquí En el punto número 7 Hace como una pequeña Alusión al pasado Volviendo a mi día O como Volviendo a mis días La próxima carta Que va a salir Ya ha sido lanzada Espera Estamos hablando sobre esto ¿Quiénes sois vosotros chicos? Es como Como si hubiese perdido la memoria O algo por el estilo Y yo simplemente Pues bueno Me lo imagino Como si estuviese hablando Gran Torino Que ya es un personaje Que por desgracia Está un poco chocho Y básicamente Está hablando De que la próxima carta Ya ha aparecido Y esto sumado A lo anteriormente De mencionado Que dice que va a llegar El estudiante Pues lo más normal Sería que después De este banner Que actualmente Es el de El de Hawks Aparezca el banner De nuestro querido All Might Insisto Si sale el banner De All Might Tiradle como Auténticos locos Sigue siendo El mejor personaje Del juego Ya sabéis que hace Relativamente poco También os estuve trayendo Bueno Os he estado trayendo Y aún me falta contenido Por traer De Hawks Un personaje que me ha sorprendido Muchísimo Pero por desgracia Y esto también lo digo Desde el día 1 All Might es posiblemente El mejor personaje Que hay dentro del juego Y tal y como os he dicho antes Creo que es bastante complicado Que llegue a ser superado Así que De nuevo Os recomiendo tirar Lo máximo posible En All Might Intentad sacar Si tenéis Los recursos suficientes Si podéis hacerlo Si tenéis tickets Intentad sacar Dupes del mismo Que de verdad Merece la pena Y es que Pues bueno Para cualquier tipo de evento Es una auténtica bestia Y sobre todo Pues bueno Cuando está busteado Como precisamente ahora Lo está en el En el Coop Pues básicamente Se convierte en Si ya es el mejor personaje Del juego Insisto Yo creo que ya no No hay ningún tipo de duda Cuando está tan bien busteado Así que sin más Esta sería toda la información Proviniente De la versión americana Del juego Insisto Todos los jugadores latinos Todos los jugadores Del servidor americano Tenéis acceso a esta información Yo he tenido que llegar A Latinoamérica Para poder Para poder Encontrarla Para poder Compartirla con vosotros Y ahora tengo Un serio problema No puedo salir de aquí Ahora soy latinoamericano Está la cosa jodida Sin más Yo me despido por aquí Voy a hablar con la gente Voy a ver si puedo Coger un tren Que me devuelva a Europa Que la verdad Tengo bastante miedo Tengo la Tengo testimonios vuestros De que salir de Latinoamérica Es bastante complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Espero que os haya gustado Muchísimos vídeos Si ha sido así Por favor Darle un pedazo de like Esta misma tarde También tendréis más contenido En forma de Bueno Hablando sobre el tema Del boicot Este segundo boicot Que se está realizando Por parte de la comunidad Del cual pues bueno Podéis formar parte Podéis no hacerlo Eso ya es decisión De cada uno de vosotros Pero por lo pronto Yo me despido por aquí Insisto Esta tarde tendréis más contenido Y aparte recordad Que hacemos directos en Twitch Todos los días Tanto jugando Genshin Impact Como jugando My Hero Academia De Stronger Hero Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!